Bienvenidos a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bienvenidos a la Argentina. Bienvenidos a la tierra del tango y del folclore, de Maradona y de Messi, de Che Guevara, de Gardel. Argentina es un país constituido por 23 provincias y una capital que es la ciudad de Buenos Aires. Su sistema público universitario acunó cinco premios nobeles. Entre Ríos es una provincia que se ubica a 400 kilómetros de la capital federal y la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de nueve facultades distribuidas a lo largo y ancho de esta provincia, imparte conocimientos en disciplinas tales como las ciencias económicas, la administración, las ciencias agropecuarias, de los alimentos, la salud, la educación, el trabajo social, la comunicación, las ciencias médicas veterinarias y la biomedicina. Nuestra universidad, con más de 40 años de trayectoria, tiene una vasta trayectoria en internacionalización. y es una de las pocas universidades argentinas que posee dos carreras binacionales y es fundadora de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. En esta difícil coyuntura los invitamos a conocernos virtualmente a través del programa PILA. PILA. Bienvenidos. PILA.